¿Qué es el mundo metalúrgico? Lamentablemente el mundo metalúrgico continúa siendo un mundo muy masculinizado. Ha evolucionado poco y las mujeres que estamos en este sector, mayoritariamente dentro de la empresa familiar, es porque hemos continuado con las sagas. Hay muy pocas mujeres que hayan accedido al mercado laboral dentro de la metalúrgica por vocación. Hay más mujeres que estudian ingenierías, pero no las suficientes, porque las carreras continúan estando estereotipadas e influyen en las articulaciones, porque tenemos faltas de modelos a seguir y referentes femeninos. Entrevistas como las que estáis realizando y que puedan ser vistas por jóvenes o por niñas en edad escolar, en tercero, cuarto de la ESO, que ellas tienen que elegir su carrera de formación, es muy importante para que ellas vean que pueden elegir otro tipo de carreras. Estamos menos valoradas. Si los currículos fueran ciegos, es decir, no pusieran el sexo, sería más fácil que las mujeres accedieran al mercado laboral en igualdad de oportunidades. Cuando nosotras tenemos que valorarnos profesionalmente dentro de nuestro puesto de trabajo, somos más cautas, nos valoramos menos, aún teniendo, a lo mejor, más capacidades que nuestros compañeros de trabajo de sexo opuesto, pero ellos tienden siempre a valorarse más que nosotras. Las mujeres, cuando salimos de trabajar, ¿qué hacemos? Nos vamos a casa. Los hombres tienden más, cuando salen de trabajar, a socializar, ¿no? Y ese momento de socialización les da oportunidad, a lo mejor, de estar un tiempo con una persona de un grado superior de su trabajo, en el momento de pensar en ascender a una persona dentro del rango de las empresas, los hombres tenderán a ascender, o los superiores tenderán a ascender, a aquellas personas que conocen más cercanamente que no a aquellas personas que no conocen, aparte de sus méritos, hablando siempre en condición de igual mérito de trabajo. Para evitar un conflicto familiar, tuve que dejar paso a mi hermano, que era más pequeño, y dejarle paso para ser el CEO. Mira, nosotros tenemos dos empresas propias en Portugal. Tenemos también empresa propia en Francia, en Italia. Nuestros principales mercados de exportación son Francia y Vértica. El 40% de nuestra facturación, el 40% va al mercado de la exportación. Hemos expuesto en ferias como Automecánica, Crematec en Ámsterdam, en Automecánica en Shanghái, a través de Axiodeu en Cataluña y a través del ICEX también hemos trabajado. También estamos pensando hacia dónde nos reenfocaremos en el día de mañana, porque nuestra industria está basada en el motor de combustión. Parece que el mercado tiende al motor del hidrógeno, porque realmente se está comprobando que el motor eléctrico también es un motor que es muy contaminante. Al final, las baterías eléctricas también son contaminantes. Entonces, se supone que el futuro va hacia los motores de combustión de hidrógeno. La idea es reconvertirnos en reconstructores de motores de combustión de hidrógeno. El asociacionismo de mujeres es una herramienta imprescindible para que nos demos cuenta que juntas podemos alcanzar más metas. O sea, porque unas a otras nos apoyamos para conocer, para saber qué tenemos que hacer, para luchar por nuestros objetivos. Para mí, de estar dentro de una asociación desde hace tantos años de mujeres empresarias y directivas, ha sido una forma de empoderarme. Tener mentoras que me han ayudado a crecer. Para mí, lo más importante que nunca hemos de dejar es deformarnos. No dejéis deformaros nunca. O sea, es importantísimo estar al día. Si queremos crecer también en nuestra vida laboral, hemos de formarnos.